A continuación vemos la derrota de la quinta categoría de San Lorenzo de Almagro que perdió 1-0 frente a Argentinos Juniors La quinta división formó con el 1 Facundo Buenavía, 2 Lucas Acosta, 3 Dimas Morales, 4 Nicolás Sobote 5 Franco Martínez, 6 Tomás Prieto, 7 Ezequiel Montaña, 8 Lautaro Montoya 9 Franco Leónjar, 10 Lucas Robledo, 11 Alberto Stegman, los elegidos por Raúl Tojo Imágenes del partido de la quinta división de San Lorenzo de Almagro El equipo de Raúl Tojo quedó en deuda luego de un partido donde no ha brillado en el aspecto futbolístico y donde tuvo el alcance de la mano el empate pero lo terminaría derrochando a través de una clara oportunidad desde el punto penal Argentinos Juniors ya desde el arranque exigiendo permanentemente a Facundo Buenavía en el arco azulgrana hubo muchas patadas de más, hubo muchas fricciones Ahí vemos Argentinos Juniors haciendo impactar la pelota contra el travesaño Las primeras opciones fueron para el equipo de la paternal Otra muy clarita que se perdía a un costado del palo derecho En acción Lucas Robledo que llevó la número 10 que jugó más que nada por el centro del campo de juego Algo atípico en el jugador de San Lorenzo El cabezazo del jugador Franco Leónjar que portó la número 9 Una vez más Facundo Buenavía en el arco Llegando Ezequiel Montaña El centro pasado Franco Leónjar buscando el derechazo En zona ofensiva Argentinos que también defendía con muchos hombres y encontraba el negocio por aquel lado por el lado izquierdo de la marca azulgrana Vemos el gol del equipo de la paternal La única conquista de este partido Donde después San Lorenzo Aparte del penal No tuvo muchas opciones más como para llegar a la igualdad de este compromiso Facundo Buenavía a las alturas San Lorenzo generando lo que podía El remate de Ezequiel Montaña Luego de un paso de Lautaro Montoya que llegó a la número 8 Con la 11 Alberto Stegman que ahí lo veíamos en acción poniendo el zurdazo al corazón del área La infracción para el ciclón Llegaría esa jugada preparada Lucas Robledo buscando el centro Y Argentinos de contragolpe encontraba espacios y complicaba al arquero del ciclón Apostando ahora San Lorenzo algunas opciones sobre el lado izquierdo el centro el cabezazo desviado Otra más que quedaba en los pies de Franco León Franco Martínez con la número 5 distribuyendo la pelota la llegada al número 4 Nicolás Sobote Robledo Franco Martínez zurdazo y afuera imágenes del segundo tiempo fíjense que clara esta opción para Argentinos Juniors una desatención en el fondo azulgrana la llegada de Dimas Morales buscando el centro la aparición del jugador de San Lorenzo que tampoco resultaba ser positiva una vez más Dimas Morales la número 3 del ciclón la llegada por el lado derecho de Montaña la aparición de Lucas Robledo la pelota que pasaba muy cerquita del ángulo izquierdo del arco visitante algo más de San Lorenzo fuerte infracción tarjeta amarilla para el jugador visitante fíjense la individual de Lucas Robledo que por poquito no terminaba en el gol de San Lorenzo estaba todo invalidado en aquella maniobra algún intento más de Argentinos ante la marca de Stegman el centro la atención del arquero de San Lorenzo por aquel lado derecho marcaba Nicolás Sobote también con el acompañamiento de Lucas Acosta primer marcador central de la categoría ya estaba Fernando Llobao en el campo de juego en reemplazo de Nicolás Sobote otra clara opción para el Argentino Junior mientras vemos los últimos minutos del complemento y la otra variante que implementó Raúl Tojo Nicolás Riquelme por Franco León Fernando Sobote tuvo pocos minutos en el campo de juego pero en esos minutos generó la opción más importante que llegaría en los próximos minutos ahí vemos la maniobra el centro el empujón el penal para San Lorenzo la ejecución errática de Ezequiel Montaña el equipo de la quinta tuvo su oportunidad lamentablemente la derrochó 1 a 0 a favor de Argentinos Juniors en la ciudad deportiva de la que la tendrías en la ciudad de la Hlà que la de la la de la la acción el arma la acción de la la acción Gracias por ver el video.